Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, dijo Jesús a los apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a traer paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemizar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, tendrá recompensa de justo. El que debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque son mis discípulos, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar esas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar a predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Voy a iniciar esta, nuestra humilidad diaria, dando en primer lugar unos pequeños avisos. En primer lugar, estamos en la novena de María Magdalena. Es por eso que estamos celebrando todos los días la visa aquí, en este altar que tenemos, aquí detrás de nosotros, en frente de ustedes, ese encuentro de María Magdalena con Jesús. ¿Cuánto podríamos hablar de ello? Pero el Evangelio de hoy nos dice algo que después voy a tratar. En segundo lugar, también me gustaría decir que el pasado mes ha estado con nosotros el padre Rodrigo Martínez por un periodo de descanso y él ha terminado ayer justamente su ayuda que nos ha dado aquí. Y también el padre Rodrigo Serrano va a empezar desde mañana y yo me voy a ausentar. Entonces, por eso que no crean que nos escapamos. Tenemos todo un programa y así ustedes también un poco no se aburren de escucharnos. Bien, esto que sea una pequeña introducción, un tanto jocosa. Bien, pero también quiero decir que hoy celebramos este día 15 de julio a un gran santo que no es obligatorio celebrar la misa, pero así hacer memoria de él, que es San Buenaventura. San Buenaventura era un grande teólogo que justamente dando todo lo de sí en la teología, pues falleció allí en el segundo concilio de León, 1278. Entonces, para que vean que nosotros tenemos en cuenta todo esto, a nuestros grandes predecesores y que supieron dar la vida por Jesús. Y aquí está el segundo punto, pues es lo que acabamos de escuchar. Fíjense qué fuerte, qué fuerte lo que Jesús dice, ¿no? Y ahora, como yo dije ayer, hay que diferenciar entre apóstoles y discípulos. Los discípulos es para todo mundo, los apóstoles son los escogidos. Y es verdad, Jesús hace esa pequeña diferencia o grande diferencia porque las exigencias son diversas, las exigencias son fuertes. Fíjense cómo dice, no he venido a sembrar la paz, sino la espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, con su madre, etcétera, etcétera. Son realmente, digamos, una trayectoria difícil, una trayectoria que realmente nuestro Señor pone a esos íntimos seguidores suyos un lema y un, ¿cómo podría decir?, una meta, una meta muy diferente, muy exigente. Entonces, es que en ese segundo punto, no sé, cada uno de nosotros, ayer hablé de una manera muy especial en el apostolado, en el apostolado de los laicos. Acuérdense de ello y le cité justamente un documento del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. Ahí está, ser católico, ser seguidor de Cristo, es ser un apóstol. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que saber, conforme a nuestras capacidades, nuestra formación, saber dónde quiere nuestro Señor que yo desarrolle mi apostolado. Y mencioné varios lugares, el más amplio, que es la parroquia, donde se reúnen todas las familias, cada domingo, etcétera, etcétera. Sí, ahí podemos colaborar en las parroquias. Pero después ya viene el primero, que es la familia. Ese es un apostolado muy importante, muy importante. Yo me he dedicado en mucho tiempo de mi vida sacerdotal, la atención a las familias. Yo sé lo difícil que el mundo de hoy pone la vida familiar a muchos de los seguidores de Jesús. Por ello, el apostolado. Claro que el sacerdote puede trabajar un poquito, ayudar a las familias, pero quizá los propios, los propios componentes de las familias sería bueno. Que realmente exista un apostolado entre las familias. Entonces, un campo extraordinario. Y segundo, que es importante, la juventud. La juventud. ¿Qué será del futuro de nuestra religión si no tenemos jóvenes? Jóvenes que encuentren a Jesús y apasionen por Jesús y sepan dar una elección. No digo que todo mundo tenga que consagrarse como sacerdote, como monja, etcétera. Pero no, pero que dé lo mejor de sí, lo mejor de sí, una intimidad con Jesucristo. Muy importante, queridos hermanos. Y un último, un último aspecto, que realmente también es un apostolado, el apostolado en general del buen ejemplo. El buen ejemplo que todos estamos llamados a darlo. Que las personas que nos vean dicen, este es, esta es, una verdadera católica, seguidora de Jesús, etcétera. Entonces, que ese sea particularmente el mensaje que yo les quiero dar hoy en esta memoria de San Buenaventura. Que San Buenaventura, por tanto, interceda como intercedió en aquella época, 1274. Imagínense, para la pureza de la doctrina. Él, para poder realmente seguir a Jesús por el recto camino del Evangelio. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Gracias por ver el video.